Música Estoy un poco contracturada, el complemento perfecto en las Termas San José en cualquier momento del día es poder regalarte para vos una horita, una horita de relajación, de equilibrio te puedo asegurar que es lo mejor que te puede llegar a pasar Hay un aroma riquísimo, rosas, intenso, que eso significa el equilibrio ¿Qué más significa? Equilibrio emocional ¿Y qué tiene? ¿La esencia que tiene? Tiene la rosa, el cienjo y la bá Música En lugar del mundo donde estés, regalate una hora mínima de masajes Esto es el equilibrio, realmente el equilibrio de un lugar agua termal, relajarte, actividad física y un buen, un buen masaje Música Pero antes de irme quiero que me cuentes por qué nos tendríamos que hacer todas las mujeres que vienen a las Termas unos masajes o qué es lo que nos podés recomendar vos del spa Principalmente porque bueno, complementa lo que tenemos afuera Entonces esto es lo ideal para terminar un día de relax o empezar el día de relax Se pueden hacer fangos en la cara, en el cuerpo o en los pies si quisieran Máscaras hidratantes para el rostro, para el cuerpo, pulidos, masajes de relax Ideal para nosotros, todo, todo para nosotras, todo lo que nos gusta a nosotras Para nosotras y para ellos también Y para ellos Y hasta los niños Las variedades vienen bien chiquititos, de 6, 7 años en adelante, hacerse masajes Y después también tenemos la facilidad de poder ingresar con sillas de ruedas O sea que para personas con discapacidades diferentes también Perfecto, imperdible, imperdible las Termas de San José ¡Gracias!